hola muchachos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a todos acá a mi canal crypto play game donde bueno les estoy trayendo lo que son diferentes formas de generar ingresos más que todo con juegos nft sin antes mencionarles que puedan unirse a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo también otras formas de generar ingresos en esta oportunidad o más que todo son airdrops y gleams verdad donde nosotros por participar con nuestras redes sociales como a estar ganando también tokens este totalmente gratuito así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien acá les quiero mostrar un juego llamado 3 kingdoms multiverse si es un juego bastante interesante pero vamos a ver de qué se trata 3 kingdoms multiverse es un juego play to beban basado en historias trilaterales e impulsado por blockchain y nfts aquí vamos a poder ganar recompensas al nosotros despejar lo que el escenario mientras recolectamos grandes historias héroes y artículos si tendremos 370 combinaciones diferentes de ataques defensa de recuperación apoyo y también héroes mágicos si y vamos a también poder disfrutar de competencias entre usuarios vamos a poder recopilar y fortalecer los equipos verdad para cada tipo de héroes y también completar una combinación de equipo más fuerte para poder disfrutar al máximo del juego vamos a tener disponibles dos modos de juego lo que es el pv y el pvp si donde está incluido lo que es el modo misión partida 1 a 1 y batallas de ocupación y por cada batalla verdad o pv vamos a tener recompensas como son este fichas dentro del juego así que nosotros vamos a poder este producir fichas y recolectar equipos nft si así también como muchas más recompensas y también diferentes tipos de clases de héroes sí así que este juego es muy parecido a lo que es fibestar así que yo también lo traje acá el canal verdad solamente que un poco más realista en el sentido de la jugabilidad y los héroes sí así que bueno vamos un poco a lo que es la página web para analizarla bien acá estamos a lo que es la página web y algo que me llamo mucho la atención de la página web es los partner que tiene este juego ya que tiene muchas empresas que son bastante conocidas como mexglobal lo que es gate.io, polygon, iscra, lo que es también claybuy verdad entonces detrás de este aquí también está tofunft detrás de este proyecto hay bastante empresas empresas verdad importantes por lo cual se ve que es un juego bastante interesante está también el mismo cocoin y pemex si es por nombrar algunos de ellos acá tenemos un poco acerca de la información de lo que va a ser este multiverso sí porque van a ser varios juegos dentro de una empresa y en esta oportunidad está es trick kingdoms multiverse y como primer juego que han sacado tenemos lo que son la economía del juego verdad y también lo que es un poco sobre el roadmap de cómo van ellos avanzando en este tiempo al final al final de la página tenemos lo que son sus redes sociales como twitter y disco que ahorita vamos a ver algo importante en el twitter si nos vamos un poco a lo que es su waypaper que yo como siempre les recomiendo leerlo si nos vamos un poco al waypaper nos viene hablando acerca del proyecto y quiénes están detrás de este proyecto entonces ellos nos mencionan acá que el 33 km se está convirtiendo en un token de gobernanza que es la base de un ecosistema de plataformas de juegos múltiples donde coexisten varios y el primer juego que ellos han sacado se llama trick kingdoms multiverse verdad como primer juego que ellos han sacado y como pueden ver acá vemos que debajo del token principal de gobernanza que es el 3 km entonces van a salir diferentes ramificaciones o diferentes juegos para poder disfrutar si este juego va a estar en lo que en la red de clay si y nosotros vamos a poder unir agregar lo que esta red vamos a poder agregar esta red a lo que es nuestro metamask verdad aquí mismo en el white paper nos dice los pasos de como hacerlo aquí esta el nombre de la red, la url, el simbolo y el explorador de bloques verdad haciendo todo esto nosotros vamos a poder ver entonces los clay en nuestro metamask y otra opción también tenemos lo que es la extensión de caicas que es muy parecida a lo que es metamask pero ya directamente para los clay solamente entonces bueno tenemos esas dos opciones allí tenemos también lo que es los tipos de héroes verdad aquí nos mencionan que nos presentan héroes de los tres reinos que esta lleno de personajes de diversos personajes y unico los héroes son de los tres países weishu y wu y otros héroes que no pertenecen a estos países y estos personajes es parecido a lo que es elemental raider que tienen propiedades como por ejemplo fuego, agua y bueno en este caso madera y todos los héroes tienen una de las tres propiedades si tenemos también lo que es los modos de juego verdad tenemos lo que es el pvp y el pbe verdad entre si vamos a jugar para ganar tenemos dos opciones que son las batallas de héroes y las batallas ocupacionales esto quiere decir en cuanto al pvp verdad que son los dos modos si de como poder entonces generar ingresos y en el pbe tenemos el modo historia verdad cada capitulo tiene diferentes recompensas y obtienes recompensas al despejar mazmorras de escenario entonces con esa recompensa vamos a poder tener engranajes de graven inferior fragmentos de piedra de refuerzo y fragmentos del héroe donde nosotros vamos a poder mejorar nuestro héroe y la mazmorra diaria verdad donde también vamos a tener diferentes tipos de recompensas para mejorar nuestros personajes verdad y vamos a también estar ganando monedas dentro del juego para lo mismo así mejorar los personajes esta mazmorra diaria se divide en cuatro niveles de dificultad que son fácil, normal, difícil y pesadilla si de todas formas bueno en el mismo sitio web esta la webpaper para los que quieran indagar mucho mas acerca de lo que es el juego si algo que les quería mencionar es que en la pagina si nosotros nos vamos a lo que es su twitter verdad al final de la pagina si nos vamos a su twitter yo lo tengo aqui abierto se nos esta presentando dos eventos o dos actividades interesantes en los cuales nosotros podemos participar una de ellas es un evento de airdrop que ellos están ofreciendo por descargar su juego si simplemente debemos descargarlo y seguirlos a ellos obviamente y subir la captura de pantalla a lo que es un comentario en su post verdad sin embargo también al hacer esto ellos dejan acá lo que es un un formulario que nosotros debemos rellenar colocando nuestros datos en este caso nuestro correo electrónico con que nos creamos nos creamos nuestra cuenta dentro del juego este nuestro twitter nuestro perfil de twitter y subir la captura de pantalla para que ellos corroboren que nosotros en realidad si seguimos esos pasos al pie de la letra el precio total va a ser de 10 mil tron verdad si nosotros por ejemplo nos vamos a lo que es coingeco verdad y buscamos trx si el precio al día de hoy del trx es de 0.06 centavos de dolar ellos están ofreciendo un pool de 10 mil verdad serian 673 dolares que ellos estarían entonces repartiendo en este evento obviamente bueno está dividido en varios ganadores si que ellos entonces van a estar anunciando en el mismo twitter si pero aparte de este evento que ellos están realizando acá tenemos otro verdad que está por acá acá está si que es como un tipo hibia guay también aquí van a haber 5 ganadores que se van a ganar un nft cada uno y 500 tron si entonces para poder participar en esto debemos hacer lo mismo seguir estas dos cuentas debemos darle like al al post verdad y retuitearlo con 3 amigos si y en este link que tenemos acá nos deja ver como podemos entonces registrar esa esa participación si finalizan lo que es 11 días y van a haber 5 ganadores si entonces si nosotros traducimos aquí un poco la página verdad vienen hablando de que han preparado una alianza para la victoria en el campo de batalla entonces nosotros nos están animando a asistir o a participar en lo que es este evento si dicen que ellos están planeando llevar a cabo varias acciones de marketing cruzado utilizando twitter osea el twitter de ellos mismos de T3KM si en el futuro y tienen varios proyectos y eventos planeados con anticipación asi que solicitamos amablemente su participación van a estar dando lo que es whylist oge ad y troms en cada proyecto verdad entonces ellos van a ir mencionando en esa cuenta de jibia why que es esta que se encuentra acá ellos van a ir sacando eventos de este tipo en los cuales nosotros podemos participar y aquí simplemente debemos rellenar lo que es nuestra tarea debemos conectar aquí obviamente lo que es nuestro metamask que vamos a utilizar si y vamos entonces a participar en lo que es el discord uniéndonos a su discord vamos a seguirlos en en su twitter aquí bueno lo traduce como gorgeo pero es twitter verdad y hacer lo mismo verdad darle like y retweet y aquí nos va a aparecer una opción de registrar donde vamos a registrar nuestra respuesta y nos van a salir todos estos checks que están acá si entonces ya estaremos participando en esos dos eventos verdad y estaríamos entonces si quedamos entre los ganadores llevándonos un dinero totalmente gratis si ponemos acá cuantos son 100 troms para cada ganador son casi 7 dólares verdad que están muy pero muy bien así que bueno les traigo acá este evento y este grandioso juego que bueno ya está online de todas formas les voy a mostrar un poco acerca de como es el juego así que vamos a ello bien dentro del juego como pueden ver tenemos acá lo que son nuestros 5 personajes disponibles con los que vamos a ir a la batalla si aquí tenemos lo que es nuestro nivel yo simplemente he hecho lo que es el tutorial verdad así que no me he puesto a jugar todavía bien este pero tenemos lo que son nuestros diferentes héroes acá verdad donde podemos notar es muy parecido a lo que es fibestar si pero se ven un poco más reales lo que son los héroes estos son los que yo tengo disponibles porque de hecho tiene la misma opción que fibestar al darle su mono store entonces nosotros vamos a poder estar generando por unos diamantes vamos a estar generando lo que son diferentes cartas con probabilidades obviamente de que nos hagan mejores personajes nosotros tenemos disponibles lo que son estas gemas verdad que con estas gemas nosotros vamos a poder poder comprar dentro del juego lo que son o monedas de oro como estas que están acá o podemos mejorar lo que son nuestros personajes como pueden ver acá nos deja ver que podemos comprar lo que son héroes podemos comprar armaduras podemos comprar oro podemos comprar diferentes tipos de armas si cuenta con algo como un tipo de energía que por cada partida que nosotros hagamos por cada misión o pvp que hagamos nos van a estar consumiendo algunas energías verdad y nos tenemos que esperar 15 minutos para que nos pueda entonces regenerar un punto tenemos lo que son las diferentes formas de batalla en este caso por ahora tenemos disponible lo que es la misión cuando estemos en lo que es la misión número 12 vamos a poder entonces tener el Dungeon diario así que bueno esta es una guía básica de lo que es el juego que lo quiera probar más a fondo bueno pues puedes descargarlo está totalmente gratuito y poder probarlo así que bueno hasta acá les dejo el video amigos espero que les haya gustado como les mencioné al principio bueno aprovechen estas oportunidades de poder obtener ingresos totalmente gratuitos sin ningún tipo de inversión así que les estoy trayendo constantemente los que son diferentes juegos para aprovecharlos al máximo y este en mi canal de telegram bueno tienen lo que es otras opciones como son los airdrop y los que le dan que subo prácticamente que a diario así que bueno suscríbanse al canal si les gustó el video denle un like déjenme algún comentario verdad si tienen algún tipo de pregunta y sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y nos vemos en otro video